La Policía Nacional del Ecuador, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación se llama Mi UPC y contiene varios servicios orientados a satisfacer las demandas de la comunidad ecuatoriana. Esta aplicación le permite acceder a opciones y servicios como Encuentra la UPC más cercana. En esta sección usted podrá visualizar las unidades de policía comunitaria más próximas a su posición. Al seleccionar una UPC, visualizará una ruta a seguir para llegar a la misma o a su vez también acceder a una llamada telefónica a la UPC. Alerta comunitaria. En esta opción se enviará un mensaje al correo electrónico de la UPC más cercana para reportar necesidades de su barrio como por ejemplo falta de iluminación, parques abandonados, centros de diversión clandestinos, lugares de expendio y consumo de droga, entre otras. Botón de emergencia. Esta opción le permite al ciudadano ejecutar la llamada al 911 para reportar emergencias. En esta opción encontrará información para conocer y prevenir actos en contra de los miembros del grupo familiar y especialmente atender casos de violencia de género. Conocerá qué hacer y a dónde acudir en caso de ser víctima de agresiones. Asimismo, usted podrá reportar alertas de violencia intrafamiliar al correo electrónico del servicio 1-800-DELIT. Alerta de vehículos robados. Sirve para que la ciudadanía pueda alertar a la policía sobre la localización de un vehículo robado. A la vez, facilitará a las personas que tengan instaladas la aplicación MiUPC la información acerca de otros vehículos alertados como robados y acceder a la página web de la Policía Judicial. Lo recuperamos, a fin de visualizar vehículos y objetos recuperados. La emergencia sanitaria, COVID-19. Podrán encontrar tips de bioseguridad acerca de la pandemia y un test de autoevaluación sobre la enfermedad COVID-19. Servicios de policía comunitaria. Se podrá visualizar de manera informativa el portafolio de servicios que presta la policía comunitaria, tales como visitas preventivas, botón de seguridad, chat comunitario, custodia policial de bienes y valores, entre otras. Medidas de autoprotección. Son normas o tips de seguridad de las personas pueden adoptar en los diferentes lugares como en el domicilio, si sale de viaje, en la vía pública, lugares turísticos, entidades bancarias, entre otras. Mantente informado. El ciudadano podrá visualizar noticias policiales validadas. Por último, tendrá enlaces a redes sociales de nuestra institución, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, usted podrá descargar esta aplicación para sistema operativo Android desde la Play Store de Google. Posterior a ello, una vez instalada la aplicación en el teléfono, deberá aceptar los permisos que solicitará el aplicativo y realizar el registro correspondiente, proporcionando los datos necesarios y así acceder a todos los servicios de la aplicación.